Lo que tenemos planeado hacer es alquilar un carro por dos días y explorar lo que más se pueda el país Pues a las 4 y 30 de la mañana vamos a irnos derecho hasta Tirana la capital Nos acabamos de encontrar el café de Friends en Albania Lo que estamos entrando aquí es a un búnker, parece que es el más grande de Albania Es el cuarto interrogación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí es donde nace el río, yo nunca he visto el nacimiento de un río Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video